A dormir pues, a dormir pues, se mira bien, yo si me fuera para Estados Unidos, así me fuera, así con, ajá, así, es como, ajá, para Ricky, ajá, pero es bien calientita, pero me gusta, me gusta porque tiene bolsa, bueno entonces que nos cuenten eh Claudia, todos tenemos una opinión diferente, allá en la delicia cero que voy a ponerse, por eso me la puse ahorita, porque ya no me la pongo, por ejemplo, se llama fuerte del canal, y puedo decir ahora, si, ahora no pasó nada, ajá, ahí pueden ver en los videos que no ha pasado nada, y aquí no ha pasado nada, era para darle un toquecito, ajá, ay no, ay no, pero fíjese que el agua de aquella pila, el agua de aquella pila está más helada, la de allá, es que como esa casi nadie se echó, entonces se mantuvo llena, y cambio esta otra, que rico huele el champú, Gerson, me gusta como huele, no, huele súper bien, es que es de una colaboración con Old Spice, oh, y mi gancho, muchas gracias, me lo hicieron, pero huele bien, allá, usted no tiene José, el mío huele bien el pila, quítate, ay, guiando un montón de cosas, a vos, ve, si huele bien rico, me gusta como huele, mi cartel, y pa' que lo amarró así pues, no, no lo puse yo, y quien lo amarró, bonito mi gancho, si huele rico, y fíjense que el pelo, no, no huele feo, huele bien rico el pelo, me encanta como huele, híjense que el pelo se le penetre, va acá no se pone la puta camisa pues, todas las chichas la de afuera, no sabe mentira, o sea que, ah, dónde me las pone, esa panza usted me las pone, que tichuva a hacer, hasta allí le caen, son grandes po, no te exageres, me la salía a poner ni en mis camisas, si mija ahí traigo, yo ahorita me siento relajada, así no estoy como huele, ahorita que me siento, yo ya no siento frio y el cuerpo como se adapta o sea, eriza si estoy, pero ya es frio ¿crees? porque tiene calor es que si, está helado el calor la tiene hacia ella vas a creer que cuando veníamos yo abrí la ventana para arreglar el vidrio y abrí el vidrio para arreglar el espejo ay, no, ni guía así era y le digo yo, ¿cómo que no va a bañarnos? vamos, le digo no vieran afuera cuando ahorita mandan la puerta y no va a bañarnos, vamos sí, niña, pero ahorita también no me llegan donde nos van a asustar le dije yo, no, ella ella me dormía ahorita llévate vos a la madre ay, la Wendy sí, porque no existe un hoyo, mamá que ella casi no, pero solo uno de un solo le digo yo, no, hija, no se vaya a dormir y me dice duerma usted de allá para acá duermo yo me dice para que maneje y ella como no ha dormido nada anda con ese sueño si, ella es bien no, pero si ha dormido si ha dormido a ver, adorme ahora diablo imagínese que ahorita de la una para acá la mera hora va en el sueño pero es que fíjate que yo siento que a veces aunque vos no andes sueño porque vaya, yo por ejemplo ahorita yo ahora no tengo sueño pero es que manejar, Wendy manejar le da sueño la cosa que vas enfocada en él yo realmente en eso lo que pasa que la Wendy como literalmente de ellas en la mañana si ellas quieren se acuestan a dormir entonces por eso se desvelan ellas de esa manera porque la Wendy ella solo lleva si ellas quieren se acuestan a dormir y ya igual el pinche pedo de ella pues no se da ya les van a acabar a las 12 y ya, ya estuvo y por eso que ellas se desvelan a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana no se recupera ya no, pero yo no duermo en el día porque vaya por ejemplo cuando y es tardecita aquí te de muchas alapan a pasar rebanando y la Claudia y la Claudia está de testigo va a rebanando pero no tiene amor del hombro pero ni cuadre y es y quiero la Claudia la Claudia está de testigo vea ok, si me depelo hasta las 3 de la mañana por decirlo así que es una locura no, por qué no no es una locura bien, porque en vez está bien sonado vea vos ok, si me depelo hasta las 3 de la mañana me levanto a las 7 a veces para ir a grabar que a veces grabamos a las 7 o a las 8 yo de ahí no vengo y me vengo a acostar a dormir yo sí a veces me echo un mesoñito a las 3 de la mañana yo sí a mediodía después de almorzar yo voy a almorzar a mediodía da sueño y yo en la mediodía tampoco puedo dormir y fíjense que yo estoy del aspecto así por ejemplo cuando se levantan a ver si yo le pregunto a mi papi tal vez son las 4 de la tarde y ustedes así se levantan con las grandes chocho no, pero es que a veces ¿quién duerme más, Claudia? yo duermo más ¿quién duerme más, Claudia? yo le digo un papi papi porque a veces mi papi está afuera papi las bichas ahí están dormidas encerradas a veces solo por estar acostado a uno y estar viendo el teléfono a los ojos si se le hecha yo en lo personal en lo personal casi casi nunca duermo en mediodía casi casi nunca bueno yo cuando mire yo por ejemplo ahorita ahorita si en la tarde si en la tarde grabamos por ejemplo si nos dan hasta las 2 yo solo como me voy a echar una a mi dormida y a para andar bien de la vista yo cuando me ayuno me llega a almorzar y salimos de grabar a las 10 y media voy caliente tortillas comida ¿cómo? ¿me acuas a dormir? a las 2 a las 1 y media ¿me levanto? oye 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 que yo no tengo que subir video yo me duermo yo me duermo ese día venimos aquí a la cascada de don juan fue ese día solo llegamos y se fueron para adentro y yo me fui y yo me dormí el agua como que la surumba uno va y fíjese que yo no me dormí yo iba manejando y yo no me dormí y mi papi me dice bueno y vos solo vos estás despierta de noche de noche si no todos están dormidos ahí en esa casa de noche el día que fuimos a lavar y que me tocó hacer la limpieza del cuarto yo ese día yo solo llegué a la cama pum y de la nada yo ya estaba dormida y pum y se dormía y andaba y andaba y andaba re cansada cansada y pum no es que piense que el agua lo cansa a uno mucha o te cansa o te relaja porque si te bañas en el mar siento que no es que el agua salada yo no entiendo ese significado que uno dice voy a ir a un baño para irme a relajar y viene más cansado no es como cuando uno dice voy a salir para irme a relajar un rato cansado viene uno con ganas de dormir es como cuando vamos allá a San Salvador cuando llegamos llegamos bien como rendida de los pies y solo sentados venimos igual nosotros aunque vayamos sentadas pero siempre se cansa uno yo siempre he dicho y creo que la mayoría compartimos esa opinión de que es mejor grabar en la casa andar ahí caminando para arriba y para abajo y no salir así porque llega más peor de lo que uno oigan las chicharras ahorita vamos a llegar que tipo 5 y media 6 casi me imagino yo ya no me voy a ir a acostar a dormir ay nomás riquito buen día grabemos a por 8 de la mañana ya que estamos yo ya no me voy a ir a acostar a dormir porque yo las chicharras son chicharras si usted pone a las 9 de la mañana yo sé que los demás se van a ir a acostar a dormir yo no yo tengo que ir a ver mi casa yo quiero pero no puedo tal vez unos 10-15 minutos y tal vez me duermo no va a ser mi oficito porque toca yo duermo a mediodía y en la tarde yo en mediodía si usted dice no vamos a grabar entonces si me echo mi sueñito yo creo que vamos a grabar desde que lleguemos vamos a comprar un desayuno de la deli vamos a empezar a grabar tempranito y ya la tarde que quede libre ay para dormir ay que rico si porque ya mañana vamos a aprovechar hay que aprovechar la mañana podemos pasar a comprar un desayuno allí y no podemos quedar ahí por la calle y quiere hacer así o por el mar grabar otro video más o allí mismo lo podemos comer allí mismo un día calientito el desayunito bien rico como un cafecito grabar ahí sí se puede grabar no dice nada no sí porque yo había visto a Omar grabando ahí graban todos los canales un desayuno chico